El señorío de los Incas La crónica del Perú habla de un territorio que incluye países como Colombia, Ecuador, Bolivia, incluso Argentina o Chile. Hay color, hay atractivo, hay novedad, hay aventura, mucha aventura, sobre todo en la crónica del Perú, pues de eso da un testimonio muy vivo. La primera parte de su crónica del Perú tuvo gran éxito y difusión y con ella pudimos descubrir un mundo de desconocidas culturas, animales nunca vistos y plantas maravillosas como la patata, la quinoa y el maíz, tan comunes e importantes en nuestros días.